Y empiezo un camino de conocer, de conocer el sacramento, de conocer la oración y dentro de este camino conocer la teología del cuerpo, que el Señor me la presenta a través del Padre Javier. El Padre, conociendo mi historia y conociendo que una de mis mayores heridas ha sido dentro de la afectividad y la sexualidad con las chicas, me dice, Quique, yo creo que te va a ir muy bien conocer las catequesis de San Juan Pablo II. Y ahí me quedo como... ¿Qué es catequesis y no? Claro, claro, exacto. Las catequesis te logía el cuerpo, ¿no? Sin entender nada. Y ese fue, yo creo, una de las bendiciones de las luces más grandes para mi historia, para mi vida y para el conocimiento de la verdad. O sea, para el conocimiento del misterio, del amor, ¿no? Del amor, o sea, este deseo que tengo de ser amado y de amar, yo empezaba a conocer, ¿no? Cómo San Juan Pablo II describía... O sea, yo escuchaba, me acuerdo, escuchaba a San Juan Pablo II y yo veía a alguien que estaba describiendo por primera vez mis deseos, ¿no? Y que me proponía un camino y que me decía, estás bien hecho, ¿no? Estás bien hecho y sí puedes corresponder a este deseo y sí puedes amar y sí puedes ser amado a pesar de tu historia, o sea, a pesar de tus pecados, a pesar de tu oscuridad, a pesar de tu caída, ¿no? Entonces, ahí me acuerdo que inicio un camino, pues que sé, con muchos medios que Dios me regala, dirección espiritual, amigos en la fe, el movimiento y que sigue, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy en el que estoy. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.